Televida extiende una cordial felicitación a nuestros hermanos donantes que en el mes de julio celebraron un año más de vida. Son ellos Rosa Polanco el día 3, Evangelistas Reyes y Marta Emilia Ruiz el día 13, Carmen Miladi el día 15, Carmen Fabián, Aura Liriano y Carmen Guzmán el 16, Josefina Gómez el 20, Santiago de los Santos el 25 y Lilian Medrano el 27. Pedimos a nuestro Padre Dios les bendiga abundantemente y devuelva en grandes bendiciones a ustedes y a sus familiares todo el bien que con sus aportes ustedes cada mes hacen a Televida. Todo esto va de parte de tus hermanos de Televida, el canal católico de la familia.